Bueno, estamos aquí con Juan Arellano. Juan Arellano es otro de los jurados de Desarrollando América Latina aquí en Escuelab, en la sede de Lima, Perú. Y bueno, Juan tiene una experiencia interesante de trabajo en el sector público en Perú, también en industria, también a nivel de reportero, en verdad tiene un amplio bagaje de gestión de tecnologías también. Y queremos preguntarte, Juan, ¿cómo ves tú el tema de Open Data en Perú? Bueno, antes de que nada, hola, gracias por permitirme estar acá. Open Data en Perú es algo que recién está empezando. Y con iniciativas, con actividades como esta de Hackathon, va a adquirir más impulso. El problema hasta ahorita es que las entidades públicas no toman conocimiento de repente de la necesidad o el beneficio que ellos podrían tener liberando datos de sus instituciones. Y bueno, son muy pocas las que en el Perú tienen datos, han puesto datos a disposición de la colectividad. El caso más conocido es el de la Municipalidad de Lima, que recientemente ha liberado una serie de bases de datos y, bueno, tiene planeado hacerlo más. Pero otras instituciones están recién o intentando hacerlo, preparándose para hacerlo en los próximos meses, o no tienen conocimiento del tema, o peor, no tienen la intención, la decisión administrativa de las cabezas, ¿no?, para hacerlo eso. Porque obviamente puede que el personal técnico de cada institución tenga conocimiento, quiera hacerlo, pero si el jefe no lo permite, no está convencido, pues, ni modo, es poco lo que podemos avanzar. Pero sí, pues, se puede presionar desde el lado de la colectividad de gente relacionada con informática, con el desarrollo web, que puede, a través de estas actividades, ir dando más a conocer y crear como una masa crítica, ¿no?, hasta que en determinado momento todo el mundo vea la necesidad de hacerlo, ¿no? Fantástico. Y cuéntame una cosa, ¿tú has tenido experiencia de trabajo en el Estado peruano o en alguna institución del Estado? Sí, prácticamente, aparte, bueno, aparte de mis negocios particulares, toda mi experiencia laboral prácticamente es en el Estado. Trabajé como desarrollador web, bueno, desarrollador en esa época no había web, como unos 12 años en el sector minero, tan criticado ahora, ¿no? Bueno, pero en esa época no había conciencia de, ¿cómo se llama?, de todas las implicancias de los grandes trabajos mineros que se realizan, ¿no? Bueno, después de eso he trabajado en municipalidades, he trabajado también en OMP, en los problemas electorales. En la Fiscalía Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Sí, claro. Y es una experiencia muy interesante, ayuda a abrir los ojos a ver cómo es la, tanto la administración pública como el manejo, porque en el proceso electoral entran varias, ¿no? La OMP, la RENIEG, el Jurado Nacional de Elecciones, tienes que trabajar con la gente en el campo, ¿no? La gente que se está candidateando, las organizaciones civiles, etc. Es un trabajo muy amplio que se realiza ahí. ¿Y cuáles crees tú que serían, digamos, los, por ejemplo, tres flancos de ataque que tenemos a la falta de apertura de la información, a la falta de acceso? O sea, ¿por dónde podemos nosotros objetivamente y ágilmente promover la liberación de datos, como tú dices, en los altos funcionarios? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, como te decía, la primera cosa es tener una masa de, una cantidad aceptable, respetable de gente, de programadores, que sepan hacer eso, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que nosotros hablemos con el jefe, qué te digo? Del INEI, de otras instituciones del Estado, si no hay gente dispuesta a poner sus conocimientos para trabajar con esa data, ¿no? Entonces, lo primerito debe ser, este, congregar, ¿no? Los ingenieros de sistemas, los analistas, los desarrolladores, los diseñadores incluso, para que sepan de esto y lo practiquen, ¿no? Y estén dispuestos en cualquier momento a colaborar. Lo segundo es darle difusión, ¿no? En los, en, vía blogs, vía páginas web, vía, este, reuniones de difusión, etc., ¿no? Hablar sobre esto, ¿no? En lo posible, mucha gente que trabaja en el Estado, en diversas instituciones, acude a estas reuniones, ¿no? De conferencias, etc., que son sobre temas tecnológicos. Allí es una cancha interesante para poner esto en la ventana, ¿no? De todos. Y, bueno, lo tercero ya, pues, es, este, ¿cómo se llama? Impulsar actividades así, donde ya estén, se reúnan los dos campos. O sea, que estamos hablando básicamente de más jacatones, ¿no? Que se realicen en el país. Perfecto. Si no, realmente se ve, se ve el potencial que tiene esto. Creo que no había visto tanto talento de desarrollo junto en un momento tan intenso, ¿no? Y, efectivamente, o sea, sucede mucho que las agendas, digamos, de las instituciones, cuando empiezan a contactar a constructores en forma aislada, ¿no? Empiezan a tardar mucho, ¿no? Y hay mucho trabajo desperdiciado. Muchos desarrolladores, por ejemplo, que ofrecen servicios que nunca se concretan, ¿no? Términos que no están claros y no se ejecutan estas cosas. Entonces, claro, estamos seguros que esos encuentros, esos jacatones, son lugares en donde el conocimiento de esos temas se puede difundir y también se puede consensuar, ¿no? Se puede encontrar, digamos, muchas opiniones que nos lleven a las decisiones más sostenibles a largo plazo, ¿no? Y no las que se hacen, de repente, de una empresa pequeña, un par de ingenieros que hacen un presupuesto apuradamente para dar una licitación, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende y gratamente saber que ha venido gente de provincia, muy entusiasta, muy empeñosa en compartir su conocimiento. Y, obviamente, cuando tú estás en una actividad como esta, no solamente enseñas, sino que también aprendes. Entonces, ellos se van a llevar toda esa experiencia a su lugar y, bueno, nos encantaría saber que, de repente, ¿qué te digo? En la Municipalidad de Huancayo liberan datos, en Arequipa, ¿no? En Inquitos, bueno, no hay nadie de Inquitos acá, pero hay todo un gran... La Administración Pública es inmensa y puede... hay mucho campo para trabajar ahí desde la sociedad civil. Excelente, Juan. Nos quedamos contentos sabiendo que vas a hacer un súper buen trabajo como juez. Te agradecemos por la colaboración en este evento. Y vamos. Muchas gracias.